Más allá, aguántalo, aguántalo ahí nomás. Ya está en el suelo, ya está en el suelo. Luis, revienta, güey. Con el acto de Andrés Acosta. Estamos en el primer tiempo y hemos metido dos goles. Ha estado algo rúdico estos primeros minutos. No llevamos un poco y hemos metido dos goles. La red de la portería está dañada, así que el balón salió de paso. Sí, pues uno de los ejercicios que ha hecho para el turismo aquí está jugando por la banda izquierda, Andrés Acosta. El anterior juego no había venido porque estaba un poco enfermo, pero ahorita ya nos ha demostrado que anda muy bien jugando con los niños. Ven aquí por la banda. Se nos fue, mucha bola. Vamos, vamos, ahí chicos. Cañonazo. No entró, pero buenísima. Va muy bien, ahorita va a meter un gol. Este portero está haciendo miedo. Los niños están muy poderosos. Cualquiera de mis niños puede meter un gol. Está agarrando el explosivo de Bayo. La tiene Betty. Y la tiene Acosta. Y queda con los cortis de nuevo. Y van a ir hacia arriba. Están acomodando. Van a hacer una. Y se la quita a mí, defensa central. Luis Arreguín ahí peleando con la banda derecha. Y otro defensa central. Luis Arreguín. Poderoso, poderoso, poderoso. Recuerda, vamos a ayudar a la banda. Ya se me gustó la toma porque estaba teniendo un poco de problemas con la vida. Aquí contra esta balza. Y conteniendo la defensa de los cortis. El número 23 y el número 27. El número 27 es cortado por Luis Arreguín. Y el número 27 es por Alacuiz. Y la otra vez, todos en la banda. Y la otra vez, todos en la banda. Los cortis. Y el número 27. Y la otra vez, todos en la banda. ¿Puedo ser el número 28? Bajando rápido, bajando rápido. ¡Abre la una! ¡Abre la una! ¡Chuto! 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 Muy bien. Se acabeció y se pence a sudar. Lo dice aquí. Se encabeceando lo de los músculos. Se mantiene ahí el avance del lado izquierdo. ¡Bien! ¡Bien! Le fue a mi portero. Estaba fácil, pero se cayó antes de tiempo. Y llevamos 2 a 1. Fue un gol demasiado fácil. Entró por un error de mi portero. ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Y ya lo consigue. Dando guerra al que estaba de entrada y ahí Castillas. ¡Gol! El número 14. ¡Gol! ¡Gol! Encima le pegó al Jair, pero aguantó. Ha salido soltando la lágrima. ¡Eso! La trae mismo desde el medio campo. Desde arriba. ¡Como no! Pero a mi árbitro siempre no vio nada. De verdad, se oyó el taquete. El taquete. Reventar en el peine. En el jugador. ¡Vallo! El delanteo. Lástima. Andrés. Fuertemente. Quiero decirles que el más jugador puede ser el teatro. De verdad, se oyó hasta aquí. Esta con lápiz que le ha dado mucho un pein. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos a jugar! ¡Himlo en final o τις con bales! ¡Fuertemente! 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 ¡Tengo por encima! ¡Que noatedes! ¡Que no pages! ¡¡Fuertemente! ¡Para arriba, arriba! ¡Fuertemente! ¡Fuertemente! No vio nada, como siempre, no vio, no pasa, no sirve, no destina. No vio nada, como siempre, no vio nada, no vio nada, no vio nada, no vio nada. ah mira que bonito pegó en el poste en el ángulo superior pero en la poste en la compañía puro poste le dio un poquito más adelante se debe haber entrado si si vamos 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 rey loco el portero de los porky si la han sacado pero esta bien hay que hacer por todas alivere 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 no se preocupe no esta marcando para ningun equipo aqui parece que marco el arbitro aqui en el área chica si vio no había pasado ni 5 minutos tambien hubo para una marca de pena y no aqui si y pues no nada fue un gobiadito pero no entro como siempre vamos 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 voy a enseñarle que es el bueno híjole esa patahuanca no vio nada casi se me desbarata como un twinkie era de él y la dejó pero ni modo suele pasar eh hey 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! que mal hasta casi oyó pero falta que los oídos no les hayan alcanzado ni los sentidos para ver esta jugada que le han dado el pie a mi jugador que bárbaro mi delantero me lo han lastimado ya estaba la jugada de peligro y le han cometido una falta en el área chica vamos a ver qué pasa y parece que él no va a poder cobrar como ven híjole la va a cobrar mi delantero lastimado el 10 fue el Meraz Alex El Messi contra el portero de los Portis Luis Rosales que anteriormente a los inicios de los futs de Indepe jugaba con nosotros en los Jacobos un excelente portero la verdad fue un muy buen gol colocado a la parte superior del centro de la portería contraria y la puso un poco difícil para el portero de los Portis llevamos tres goles a uno vamos en el segundo tiempo casi acaba de arrancar este segundo tiempo y pues pinta bonito parece que ya están pintando un poquito mejor delantero con el número 26 y sigue insistiendo mi número 10 híjole se ha quedado descubierto mira hubiera quedado bien que alguien hubiera quedado acá abajo para que hubiera metido un gol pero no fue así y de nuevamente la tienen los Portis y la tiene mi delantero el 26 la tiene Joel se la tapa muy bien Luis Rosales muy buena muy buena reacción muy buenos reflejos no fue muy potente pero sí asertiva vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa no saque de bandas todos en el área y está más listo para el rebote la tiene el secán le sigue luchando por ella fue patada alta del adversario y no marca nada el árbitro no debes jugar pues patear muy alto porque podrías pegarle a un jugador contrario lastimándole la parte de su cara su torco pero pues bueno se ha marcado saque de banda un cabezazo los Portis la van a subir la tiene mi defensa central Miss Ángel la va a patear mi portero la tiene Luis Arreguín la cintura del Cito precioso esto no se ve todos los días niños en la banda derecha nuestro delantero el 26 Pedro Valenzuela luchando suelo de titanes se va acompañado por el secán y le va a reventar y casi le ha dado bien sigue en el área chica luchando por meter un gol y se le fue pasó cerca no estuvo bien colocado pero ahorita va a salir casi anda metiendo el cuarto gol ha tenido bastante trabajo este portero de los porquis con los cañonazos de los jacobos y la tiene Andresa Costa la pasa por la banda derecha para el supremo y ha sido un pase largo y Luis Guillén la tiene y la atrapa Luis Rosales nuevamente tiene mucho chambal de los porquis mucho trabajo por parte de los jacobos destacando muy buen trabajo la tiene el 8 el de los porquis ahora que se llama Fabricio la tiene el número 3 de regreso con el portero Luis buscando el desmarque para que suba la pelota Fabricio Fabricio están jugando toque mi defensa central muy bien ahí un mechia el rescate muy buenas Bayo eh muy buenas muy buenas acomódate métete muestra candela ya de peligro la golol ay que potetente este niño le ha volado del vidrio a los carros de la calle no metas mano padre y se la pasa el supremo al secán con el número 9 y la tiene por Messi ahí, 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 ahí la tiene, no la pudo detener, se la quitó y la sigue jugando entre las piernas ¡Vamos! ¡Juélala! ¡Se te fue padre! Esto, aguantando el supremo Bait 3 No sé cómo lo van a ejecutar ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!